Se conocen a la perfección los peligros a los que está sujeto un explorador urbano. Sin embargo, a pesar de eso, nunca se sabe cuándo ni quién será la causa del más fuerte de sus horrores. Sé testigo del siguiente caso, el estimado pasajero, el vagón del miedo. El primer caso es propiedad del canal en YouTube, Mystery World. Donde, además de ser una exploración urbana llena de misterio, es única. Puesto que para dicha ocasión no estuvieron solos Darian y Capi. En su aventura por uno de los hospitales abandonados más icónicos y terroríficos de toda la República Mexicana. Siendo así, que Fepo Aponte de Podcast Paranormal, Paco Arias de Podcast Extranormal y Pepe y Chema de Pepe y Chema Podcast fueron quienes emprendieron dicha travesía. Sin imaginar que aquella noche se tornaría en una para el recuerdo, solo que de la manera menos esperada. La entrada de este lugar es por esta parte, parece una especie de laberinto chiquito. Lo que más van a encontrar son cucarachas y puede que una que otra rata. De hecho, si sienten el suelo resbaloso en algunas partes, es por el excremento de murciélago. ¿Escucharon eso? ¿Es música? Es arriba, ¿no? ¿Hola? Es aquí, creo. Esperen, voy yo. Tan pronto como entraron al sitio, sin que se trate de algo sobrenatural, el primer evento misterioso se hizo presente. ¿Es arriba? ¿Qué tal es, mamá? ¿Qué tal es? Un celular, pero no sé. O sea, estaba aquí abajo de estas cosas. Bajamos. Espera. Eh... Nos dividimos. ¿Qué tal es? Vamos con las chicas. Vamos, vamos. ¿Qué tiene su teléfono? ¿Mandé? ¿Estoy yo? No, no es mío. Mi teléfono está aquí, yo no tengo Android. De hecho... De hecho, no le puede quitar la música. O sea, le bajé volumen. ¿No pasa eso? Sí, claro. En ese momento, e incluso hoy, nadie se explica quién y por qué dejó un teléfono. Pero, conforme pasaba el tiempo, la incomodidad fue en aumento. No se puede quitar el teléfono. ¿Qué tal es el teléfono? ¿Cuál es el otro piso que vio una persona? Este es el tercero. Creo que fue este... Pero te vas a llevar el celular, güey. Pues ahorita va... ¿Ves? No se puede quitar. ¿No se puede quitar? Está como si estuviera trabado el celular. ¿No eran los del gotcha que les dije? No, ¿cómo crees? ¡A la madre! ¿Qué fue eso? Es música, güey, otra vez. ¡Dónde! ¡A la madre! ¿De verdad? ¿De verdad, güey? No, no estoy... ¿Para qué te voy a mentir? ¿De dónde? ¿Abajo o arriba? Como al fondo, güey. ¿Está abajo? ¿Escucharon? No. ¡Se oye la misma canción! Pero no hay nadie abajo, güey. Estoy... Le estoy gritando, güey. No me escucho. ¿Ellos no están abajo? No, güey. Le estoy gritando, tiene rato y no... ¿Así? ¡Hala! A ver, vamos a bajar con ellos. ¡Clarían! Ah, ¿dónde están los coches? ¿Dónde están los coches? ¿La salida es por allá? No, la salida es por acá. Sí. Está confuso. Está confuso. ¡Hala! Pero ustedes están aquí, ¿no? Sí. Pero vino de... Hacia ellos, ¿no? Y no nos están aquí, güey. Ustedes se están... Pero no, porque ellos están... No, no estamos acá. ¿Fueron ustedes? Se escucha gente ahí arriba, de aquel lado. Pero nosotros el celular lo encontramos... Gracias. ¿Vamos a volver a subir? Es que mira, hay como cuatro escaleras. ¿Qué están estas? ¿Ponga Ramón? ¿Tú viste alguien menor? No, acaba de subir. Pero es que el primer golpe fue atrás de Paco. Y adelante de ustedes, o sea, fue... ¿Viste algo? ¡Amigo! ¿Viste a alguien? Como una sombra. Sí, sí, sí. Hay alguien caminando. ¿Hay alguien caminando? Era evidente el nerviosismo de todo el grupo, ya que la incertidumbre de aquella música, entre ruidos y sombras extrañas, son aspectos innegables de que alguien desconocido estaba en la zona. No obstante, si quieres conocer toda la serie de cosas que ocurrieron después, te invitamos a ver el video original en el canal de Mystery World. Y dicho sea de paso, las interesantes pláticas de Febo, Paco, Pepe y Chema, en sus canales de Podcast de Terror. Amigo, venimos tranquilos. La segunda filmación pertenece al canal de YouTube, Jared Cocker Urbex, quien hace poco más de siete meses, experimentó la adrenalina en su punto más alto, cuando al ingresar a un hospital, aparentemente abandonó la adrenalina. Una inevitable sorpresa esperaba. Una inevitable sorpresa esperaba. La segunda parte es abierta, la segunda parte es abierta, esta parte es realmente deteriorada, lo que se ve aquí en la main hall. esta parte es abierta, esta parte es abierta, esta parte es maravillosa, una media blanca, esta parte es de acuerdo. No pasó mucho tiempo luego de su acertada observación sobre la luz roja para ser descubierto. Puesto que donde un extremo ha sido abandonado, el otro aún está en funcionamiento. But I do want to know what's out here. God, how does that turn into that? I mean, it looks so much like there used to be someone in there if I went in there. Alright, I can't go there now. There's no way. If I'd have gone there earlier, that person might have been there the whole time. Oh, tell me you saw that. They walked by again. Come on, one more time, one more time. Just for proof. There, there. I know the camera saw it. They're there right now. I swear I think they're looking at me. A pesar que no existió ningún problema al ser descubierto, Jared agradece haber tenido la fortuna de no ser atrapado, ya que de lo contrario, habría tenido serios problemas. What if I climb up this hill? What if I climb up this hill? What? No. What the heck? El tercer video es propiedad del canal en YouTube, Night Escape. Donde, al igual que en otros videos relacionados a las enigmáticas catacumbas en París, se deja en claro el porqué es tan peligroso visitarlas, incluso siendo un experto pirata de los caminos. Entonces, llegamos a esta habitación, llegamos a un parque de 20 minutos y llegamos a ir a tomar fotos, y quedamos aquí con mis caminos y mis caminos y mis caminos y mis caminos. Después de un parque de unos minutos, dijo que iba a dormir. Le dije, ok, cool. Entonces, llegamos y no regresamos. Hemos de 20 minutos ahora, mis caminos y nos dejamos, y nos dejamos, tomando mi caminos, deep en el París catacombe. Entonces, estamos un poco, como, no seguros de lo que hacer al momento. Aunque no lo vemos, sino que solo se explica lo sucedido, es suficiente para entender su temor, pues quedar varado en un sitio desconocido, varios metros bajo tierra, es algo con lo cual nadie quisiera toparse. Veamos, déjenme mostrarles, como, esto es, no sabemos realmente la manera de volver, como, no sabemos la manera de volver. No sabemos la manera de volver. Así que, como, nos quedamos en la tierra, y encontramos esta, esta piedra, que es muy, muy grande, pero, está completamente cerrada. Afortunadamente, un noble aventurero apareció, y les orientó hasta la salida de aquel extenso laberinto, rodeado por millones de restos humanos. RIVAS de las oscuras catacumbas. La cuarta grabación pertenece al canal de YouTube, DJ Burbex, quien el 18 de junio de 2024, al adentrarse junto a un amigo en una antigua y deshabitada mansión, sin esperarlo, escenas inquietantes aparecieron. Después del pequeño susto propinado por aquella ave, algo verdaderamente cardíaco ocurrió. Muy similar a otros casos presentados en este mismo canal, los exploradores se toparon con un sujeto que parece habita el sitio, mismo que por fortuna, quizá, ni se percató de su presencia, ya que de otro modo, algo indeseable hubiera pasado. El quinto registro es propiedad del canal en YouTube, Burbex Hill, donde ha quedado muestra una vez más sobre la serie de infortunios que solo un lugar abandonado es capaz de ofrecer. Puro. Oh, it wakes. Put my mask on. This place is creepy. F***. F***. Floor, every floor feels weak. Oh my God. What the hell was that? Entre el perpetuo silencio de la noche, detalles intranquilizantes, poco a poco, se hicieron presentes. ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Y los demás casos presentados? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Así como apreciamos, puedas seguirnos en redes sociales, ya que todo esto contribuye a que seamos más pasajeros de este vagón del miedo. Me despido, y recuerda que cuando escuches un susurro, no te gires, porque son ellos en la oscuridad. Adiós. 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 Adiós.